La mordaz reprimenda de Boca a Riquelme, que han destrozado en tres años. Vamos por más noticias de Boca Juniors. Antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y presiona la campanita para recibir noticias de nuevos videos todos los días. En Boca, los enfrentamientos continuaron luego de lo ocurrido con Darío Benedetto y Carlos Zambrano, quienes nuevamente abrieron fuego contra Juan Román Riquelme. Juan Román Riquelme sancionó a jugadores de Boca para tranquilizar a la afición tras escándalo entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano. Por el momento, hay muchos hinchas de Boca que están descontentos con el accionar de la FA y también hay muchos que hacen lo que sea para justificar el accionar de la dirigencia. Pero así como ha habido división entre los hinchas, también ha habido fuertes críticas y acusaciones contra Riquelme, quienes lo ven como el principal responsable y barra diagonal o culpable del cineís en este momento. El periodista Martín Lieberman le escribió a su compañero periodista Leo Arias, quien trabaja para Crónica, en Twitter, votaron por este Leo. Todavía quedan 15 meses y seguramente Juan Román Riquelme volverá a ser elegido como el termo. Boca no es lo que ellos quieren, quieren a los ídolos, a los jugadores que están destruyendo en tres años lo que les tomó otros 24 años construir. Sin presidente, dirección, ni ideas, y sin DT. ¿Habrá regreso de Boca? Martín Lieberman criticó duramente a Juan Román Riquelme por su actuación en Boca. Martín Lieberman acusó a Juan Román Riquelme de ser el responsable del mal momento que atraviesa Boca. La sección de deportes del diario Perfil tuiteó que Riquelme estaba cometiendo malas prácticas dentro de su gestión, según un periodista. Lieberman mencionó esto en su discurso, diciendo que el periodista acusó a Darío Benedetto y Carlos Zambrano de recibir sanciones en el tuit de la 442. El periodista acusó a Darío Benedetto y Carlos Zambrano de recibir sanciones en el tuit de la 442.